buenas chicos bienvenidos a mi canal bienvenidos a un vídeo más para seguir con king of fear vamos a ver o me ha atacado bastante pero no me han robado casi nada así que vamos a ver qué es lo que han hecho bueno mejora completada capacidad de la ganzúa mejorada nivel 4 guardia roja nivel 3 que hay y hemos construido ritual finalizado y he conseguido un quitatrampas y esta gema roja perdonad por la va un poquito porque estoy resfriado y no me encuentro muy bien pero bueno vamos a grabar y creo que si la ronda ha terminado y quedé en primera posición así que conseguí la copa conseguí 50 esferas y tres mil no 30 mil de moneda y ha ascendido a la copa piedra oye cómo has hecho eso la suerte del principiante me temo disfruta de la victoria apuesto a que no logrará lograrás nada más que esto pues vamos a recolectar por aquí vamos a seguir construyendo aquí hemos hemos acabado de mejorar la velocidad de la ganzúa que mejora su velocidad de restauración en ganzúa por hora es decir que tenemos más tiempo en lo que sería en crear las llaves ya que tenemos dinero vamos a aprovechar para construir y mejorar la cuchilla y también voy a poner estos dos de oro y vamos a ver vale estas son las misiones diarias son unas nuevas misiones que tenemos para acceder al laberinto esto lo voy a hacer en otro vídeo vale y aquí vamos a reclamar esta misión pues vamos ahora el vídeo este lo vamos a dedicar a hacer en las cinco primeras bueno 1 2 3 4 si las cinco primeras misiones de como quien dice en modo aventura y os voy a enseñar cómo se pasan de forma fácil bueno la primera es decir que es muy sencillo aquí solamente tenemos que saltar esa cuchilla y volver a saltar y lo hemos conseguido perfecto perfecto nivel 1 pasado vamos a nivel 2 vale vale aquí es muy sencillo tenemos que pararnos aquí saltar y volver a saltar así bastante sencillo nivel 2 completado a la perfección vamos a nivel 3 vamos a nivel 3 vamos a nivel 3 aquí tenemos que tener cuidado con la guardia roja pero vamos muy sencillo saltar volver a saltar y al otro extremo perfecto nivel 3 pasado vamos a nivel 4 aquí es muy sencillo solamente tenemos que saltar y esperarnos aquí a que pase vale y ya vuelve a saltar conseguido y última fase del vídeo de hoy que sería esta vale aquí también es bastante sencillito solamente tenemos que pararnos aquí vuelve a saltar saltamos y esperamos a que el guardián rojo se va para la derecha también está conseguido y nada chicos aquí vamos a dejar el vídeo espero que os haya gustado pulsa y me gusta suscripción al canal si no lo estáis suscritos y hacer algún comentario vale en el siguiente vídeo lo que vamos a intentar hacer es entrar en el laberinto vale a ver que a ver qué tal si podemos conseguir las misiones voy a ponerlo aquí para que veáis lo que tengo que hacer tengo que robar una gema azul una gema morada y una gema amarilla yo creo que es fácil de conseguir y voy a intentar conseguirla en el siguiente vídeo así que nada chicos ya sabéis pulsar me gusta suscribir a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y y y y y y y y